Son infinitas las historias del deporte que nos enseñan cómo ha cambiado la vida a los deportistas. Hoy te traigo una de ellas. La protagonista de esta historia es Marta Fernández. Y es que, a diferencia de muchos otros nadadores, a Marta no le gustaba nada el agua. Yo nací con Paralysis Cerebral y mis padres pensaron que era la mejor opción para mí de forma de rehabilitación. A mí me daba terror el agua. O sea, era de esas personas que se agarraban al bordillo y no se soltan. Y a paso de ser mi mayor terror a ser mi mayor pasión y de no querer salir del agua en mi día a día. Marta, ya clasificada para los próximos Juegos Olímpicos de París, repetirá edición tras conseguir en Tokio tres medallas. Una de oro, una de plata y una de bronce. Y el año pasado ya consiguió ser campeona del mundo.